Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Camila, por si aún no me conoces y si no estás suscrita a este canal, te invito a que te suscribas haciendo clic en el botoncito rojo de aquí abajo. Bueno amigos, el video de hoy me lo habían pedido muchísimo. Yo les conté que sentía que había perdido mi feed de Instagram, como que ya no llevaba el mismo ritmo en las fotos y les dije que lo iba a volver a cambiar y iba a empezar desde cero. Así que les pregunté si ustedes querían ver el proceso de cómo hacer un feed de Instagram y muchos de ustedes me dijeron que sí. Entonces vamos a empezar con este video, pero antes no se les olvide que tengo redes sociales que están por aquí y sin más preámbulas, comencemos. Algo que me preguntaron muchísimo ustedes es que con qué estaba editando ahora mis fotos y les digo, siempre, siempre, siempre las edito primero en Photoshop y luego utilizo VascoCam, BiscoCam, B-S-C-O, como quiera que se pronuncie esa aplicación. Esa aplicación no es paga, es gratuita, ustedes la pueden descargar normal en sus celulares. Sin embargo, trae varias funciones que sí son pagas, pero no son muy costosas y realmente pues es ya de cada quien, no necesitan pagarlas. Pero si ustedes quieren experimentar con otros filtros o con otras funciones, pues pueden encontrar ahí una cantidad y realmente a mí me gusta mucho editar con esa aplicación. Así que les voy a mostrar mi proceso de edición en Photoshop y seguimos con VascoCam. Bueno, entonces acá estamos en Photoshop, no me voy a enfocar mucho en lo que estoy haciendo porque quiero mostrarles una aplicación que es para el celular y me parece que pueden hacer cosas muy similares, entonces quiero recomendarles esa aplicación. Acá lo que yo hago es utilizar esto que se llama Camera Raw y yo creé un preset que está aquí y básicamente ese preset lo que hace es modificar los amarillos en la foto y los azules como que los satura un poco y los pone hacia el agua marina y los amarillos los pone más hacia el anaranjado. Entonces les voy a mostrar cómo se hace en la aplicación del celular. Esta aplicación se llama Photoshop Lightroom y es bastante, bastante buena para hacer todas las correcciones de color dentro de una fotografía. Y está esta versión que es para celular que me pareció increíble. Y voy a empezar a modificar los tonos rojizos, entonces los voy a pasar un poco más hacia el naranja. Acá muevo un poquito la saturación y un poco la luminancia. Ahora voy a editar los amarillos y también voy a pasarlos hacia el lado anaranjado. Luego me voy con el tono agua marina y lo que voy a hacer es saturarlo. Y lo mismo voy a hacer con el tono azul. Voy a pasarlo hacia el agua marina, también lo voy a saturar bastante. Y voy a modificar un poquito la intensidad de la foto para que se noten más los colores. Y también voy a reducir esos tonos tan oscuros, los voy a hacer un poquito más claros. Y listo, esa sería la manera en la que yo editaría mis fotos en esta aplicación. Ya teniendo la foto editada en Photoshop, lo que voy a hacer es abrir la aplicación de VascoCam. Le voy a dar acá importar y esta es la imagen que yo quiero editar. Y como les digo, acá tienen una cantidad de filtros, blanco y negro, filtros a color que son muy bonitos. Yo en este momento estoy usando este filtro que es el C8. Me encanta como se ven las fotos. Y lo voy a poner acá como en un 9, no lo voy a poner por completo. Dejémoslo en 9.5. Acá en exposición lo voy a subir un poquito, pongámoslo acá. Y luego no quiero que los negros estén tan tan oscuros, entonces voy a ir a sombras y lo voy a modificar un poco también aquí. Y listo, le voy a dar ok. A veces también me gusta enfocarlo un poquito, así que lo voy a enfocar por aquí. Y le voy a dar guardar. Ahora, para poder ver si las fotos que ustedes están editando sí tienen relación y se ven bonitas juntas, yo les voy a recomendar una aplicación que he estado usando que me gusta mucho y me salvó la vida para poder empezar a organizar este nuevo feed. Se llama Preview. Es muy, muy sencilla de usar, entonces la voy a abrir acá. ¿Qué les recomiendo yo? En lo personal, yo intento siempre editar las fotos con el mismo filtro. Porque de alguna manera eso va a hacer que ustedes conserven los colores, digamos, si el negro se ve un poquito azulado o si se ve más rojizo o si se ve muy contrastado. Eso les va a ayudar a que el perfil se vea uniforme. Entonces voy a abrir la aplicación acá. Es muy, muy sencilla de usar. Aquí lo que tienen que hacer es seleccionar las fotos que ustedes quisieran publicar en su Instagram para ver el orden en el que deberían publicarlas para que se vean más bonitas en el feed de Instagram. Entonces yo voy a abrir estas dos. Ahora, tengo estas fotos, pero supongamos que yo quiero poner otra como para que no se vean solo fotos de mi rostro o no sé. Entonces voy a importar otra imagen. Supongamos que esta donde estoy con Juanca. Y listo. Ahora, yo no quiero que se vean así como están organizadas. Entonces digamos, quiero que se vea esta primero que esta. Entonces en esta aplicación ustedes pueden organizarlas muy bien. Si quiero esta acá o de pronto quiero esta acá abajo y esta acá arriba. Y les ayuda muchísimo. A mí en realidad me ayudó un montón a saber, número uno, si las fotos con el mismo filtro se veían bien. Y número dos, me ayuda a ver en qué orden puedo irlas publicando. Entonces les recomiendo mucho esta aplicación. No importa si son selfies o son fotos de paisaje. Intenten editar al menos unas cinco fotos con el mismo modo de edición, con el mismo filtro. Exportenlas y organícenlas para saber si se ve bien. Ya es cuestión personal, ya como ustedes lo quieran hacer. Les voy a dejar en la pantalla algunos ejemplos de perfiles de Instagram que a mí me encantan muchísimo. Y esto les sirve porque si de pronto ustedes todavía no saben cómo organizarse o no saben cómo les gustaría que se viera su feed, pues pueden buscar referencias. Les voy a mostrar por acá algunas cuentas. Y bueno amigos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva un montón. Síganme en Instagram para ver cómo evoluciona todo el feed. Recuerden que próximamente va a haber un sorteo. Entonces suscríbanse y estén muy muy atentos de todas mis redes sociales. Si les gustó este video denle un like. Y los saluditos de hoy son para María Paula Martínez Basto. Muchas gracias por compartir mi video en tu Facebook. Te mando muchos besos. Y también para Heidi Nicole Fast Signs. No sé bien cómo se pronuncia, pero te mando muchos abrazos y millones de besos. Gracias por compartir mis videos. Recuerden que esa es la dinámica que estamos haciendo. Compartan este video en sus perfiles de Facebook si quieren ser saludados en los próximos videos. Y eso es todo. Les mando un beso, un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.